Con las ideas que lleva, evidentemente lo que trata es de plasmarlas y que tengan continuidad. Porque no es fácil encontrar después a los jugadores apropiados e ir de la mano con el club. Siempre tengo las maletas preparadas. En esta vida uno como entrenador siempre seguramente pierde más que gana. Heridos, pero están fuertes. Mentalmente están fuertes. Están con ganas de revancha. Yo creo que lo llevará bien y que el día que consiga marcar su primer gol, vendrán todos después. No somos el Madrid ni un equipo grande. Es que trabaje como lo hizo el otro día. Las 8 o 10 carreras que se dio en defensa detrás de su lateral el otro día, eso es lo que tiene para mí más valor. Esto no va a influenciar el error este para cambiarlo. Pero sí que es evidente que ya lo hice el año pasado, lo he hecho este año también al principio y Raúl tendrá sus momentos. Y Raúl tendrá sus momentos.